Hoy tres diseños para uñas cortas que están muy fáciles, los puedes hacer tú misma en casa Vamos a comenzar aplicando nuestra base para las uñas Esto lo vamos a hacer en todas, una sola capa será suficiente y no olvides sellar la punta de la uña para que no se levante el esmalte Estaremos utilizando chocolate de roder Y comenzaremos aplicando en nuestra uña del dedo meñique Van a ser necesarias dos capas de este color Voy a hacer una combinación con gel, este brillo que me encanta, solo en esta uña del dedo anular Aplicamos muy bien unas dos capas también Y seguimos aplicando nuestro chocolate de roder El resto de las uñas, recuerda aplicar dos capas Y tratar de pasar la brocha con movimientos de manera que no se te manchen tanto las cutículas o el borde de las uñas Para que si no tengas que limpiar mucho Vamos ahora con nuestra uña del dedo pulgar Y hasta ahora se verían así nuestras uñas Pero vamos a agregar un detalle con un pincel Un liner no tan largo Y esmalte blanco extremo de roder Llenamos nuestro pincel Y tocamos la punta y vamos aplastando Porque quiero que quede bien gruesa la línea Ahora una en sentido horizontal Ves que quedan bien gruesas Para la decoración que quiero hacer Ahora vamos a utilizar un pincel de detalle Mira que pequeño y fino es Vamos a estar utilizando este Y comenzamos Lo que queremos hacer es un lazo Entonces vamos primero haciendo como una C Y luego otra Así, hasta que se encuentre Vamos hacia el otro lado De nuevo Con movimientos Este lado me queda un poco más pequeño Pero todo se soluciona Luego yo lo voy a reparar Para que se vean iguales O lo más semejantes posible Hacemos El efecto del lazo Que se vea completamente Del otro lado también Y ahora Vamos a hacer lo mismo En nuestra uña del dedo pulgar Trazamos vertical Horizontal Y luego cambiamos de pincel Para hacer el detalle Si se te hace muy difícil Créeme que a mi también Todavía no soy experta en esto Pero lo sigo intentando No me detengo Porque no me salga Perfecto Eso sí No esperes perfección Lamentablemente Los tutoriales Que muestran Muestran una perfección De tal que A veces puedes animar a otros Por eso yo muestro Que también se cometen errores Y que todo es práctica Mucha práctica Eso sí No perfección Si práctica Hasta que lo logres Vamos a sellar Nuestro diseño Con brillo Este es esmalte normal Y una combinación En una uña Con Esmalte Semipermanente Y ya estamos finalizando Ya te voy a mostrar El resultado De este diseño Tan fácil Sellamos las puntas También Y este sería El resultado Para este Primer diseño De los tres Que te tengo hoy Tres ideas Para uñas cortas Muy fáciles Ahorita para diciembre Listo Pasamos al segundo Diseño Y vamos a hacer lo mismo Yo lo hago repetitivo Porque a veces No todos ven El video completo Y si solo se saltan Hasta el segundo diseño Y no ven esta parte Entonces no van a saber Que te deben aplicar La base antes Por eso siempre lo hago así Si no te gusta ver Tanta repetición Avanza Nada más No hay problema con eso Ahora vamos a estar Utilizando Orgullosa de Mazgl Vamos a aplicar En nuestra uña Del dedo meñique Y la siguiente La del dedo anular Y te recuerdo Que si estás Viendo mi canal Por primera vez Y todavía no te suscribes Te animo a que te suscribas Para que no te pierdas Ninguno de estos tutoriales Tan fáciles Cada semana Sobre todo Para uñas cortas Que puedes hacer tú mismo Micro glitter Vamos a utilizar ahora Con una esponja Vamos a difuminar Esto lo he mezclado Con un poco de brillo Y ahora difuminamos Solo hacia la punta De la uña Y que no esté muy cargado Por lo menos en mi caso No lo quise muy cargado Vamos a hacer en el resto De las tres uñas Que nos quedaron Este diseño Este segundo diseño Es muy pero muy fácil De hacer Hasta ahora se ven así Pero vamos a utilizar ahora Blanco extremo de roder Y un punzón Bien finito Vamos a poner puntos blancos Con una separación Así como puedes ver Vamos colocando Nuestros puntos blancos Si no tienes Esta herramienta Puedes utilizar Palillos de dientes La punta de una vincha De un alfiler Así que con cosas Que tienes en casa Puedes hacer Tus propios diseños Tú misma Una vez listos Estos puntos Vamos a utilizar De una borgollosa De másclo Igual Vamos a hacer puntos Donde hemos dejado El espacio Y mira Que tal se va viendo Súper fácil Muy sencillo Vamos completando Ahora en la otra uña Solo puntitos Como la uña es corta Se ve muy bien Queda prácticamente Como un francés Sin mucho esfuerzo Sin mucha complicación Y listo Vamos a sellar ahora Nuestro diseño Con brillo Para protegerlo Esto es muy importante Si no sellas Tus diseños No te van a durar Rápido Se va a poner Opaco El esmalte Va a perder Ese brillo Y además Ya se va a dañar Se va a caer La decoración Incluso puedes retocar Cada día Y este es El resultado Para este segundo diseño Que es súper fácil Déjame en los comentarios Si te parece Fácil Difícil Y cuál Te vas a hacer Y el último diseño Para hoy Vamos con el paso Principal De la base Que este también Es un paso fundamental A veces En casa Se saltan Este paso Entonces por eso Después tienen Uñas amarillas Quebradizas Ponen el esmalte Directo Y si tienes Con tratamiento Mejor Si me han Hecho comentarios Qué tipo de base Aplicar Tienes que ver Qué base Necesitas tú Puedes ir Donde venden Artículos para uñas Mostrar tus uñas Y ver cuál base Es la que va contigo Vamos con Vogue gel Este verde Fortaleza Y vamos a aplicar En nuestra uña Del dedo meñique Saltaremos Las siguientes uñas Y vamos a la uña Del dedo índice Dos capas De este verde Vogue gel Sellando siempre La punta Ahora terminamos Con nuestra uña Del dedo pulgar Muy bien Así van nuestras uñas Vamos ahora A agregar Bella de Maslow Esta base natural Con color muy natural Dos capas O una Van a ser suficiente De nuevo Vamos con nuestro Pincel Liner Y con el Esmalte verde Vamos a Trazar una Liviencia y curva Aquí se me fue un poco Pero recuerda Que todo tiene solución Así que luego Voy a Colocarle Voy a poner La más delgadita Esa línea Con el mismo pincel Voy a hacer Como unas líneas Y unas ramitas Cinco Cinco ramitas En cada Uña Mira que fácil Mira que fácil Este diseño Para este diseño En particular Vamos a necesitar Unas piedrecitas De colores Así que Si tienes Piedritas de colores Puedes aplicar Con pega Para piedras O gel En caso de que no tengas Piedritas de colores Puedes hacerlo Con esmalte De colores También Busca esmalte Azul Amarillo Rosa Rojo Verde O los colores Que tú prefieras Como yo tenía Piedritas Entonces Decidí hacerlo Así Muy fácil Y rápido Este tercer diseño También Seguimos Con nuestras Piedritas Antes Yo coloqué La pega Y luego Las piedras Y ahora Vamos a sellar Con nuestro Brillo El diseño Que ya está Listo Entonces Vamos sellando Muy bien Si quieres Que las piedras Te duren Asegúrate De que la base Este Con suficiente Pega O gel Semipermanente Si usa gel Recuerda Pasar por lámpara Y listo Este sería El resultado De este Último Diseño Espero que también Te haya gustado Dime cuál fue Tu favorito De los tres Y nos vemos En un próximo video Chao Chao